Bueno, ahí está, un debate con buenos modales. Muy cordial, muy respetuoso, me encantó, me encantó. Bueno, muéstrame de qué se ríe usted. Tommy está acostumbrado a que se agarren de los pelos, que ignoren, y de golpe se tratan bien, y cómo me encantó. Vos tenés que estar furioso. Voy a salir en defensa de nuestro compañero Tommy. Sangre, sudor y lágrimas. Pero para, Tommy está acostumbrado a eso, nosotros más o menos también. Dirá, cada debate que se ha dado, en cada condición, que ver esto es como... Bueno, empezaron tan correctos los tres, viste, cuando les dan los primeros minutos como para hablar. Empezaron tan correctos los tres, que era como decirle, hijo, póngale un poco de sal, pimienta, ¿no? Y poneme un poco más de power. Te chispa, dale, chispa. Pero te tengo un... Si me puedo meter en el debate, claro. Sí, métase, métase. Un pedacito nada más, más chimentero, claro, después del debate. ¿Por qué? Porque estuvo Lutó, ahí lo veíamos. ¿Y saben qué tuiteó el martes? ¿Qué tuiteó? Esta fotito. Una fotito de su mujer, de Carla Peterson, recién despierta, ¿eh, amoros? Ahí que estamos viendo justamente, y dice... ¿Qué dice? Amamos tus caras de dormida. Feliz cumple, Carla Peterson. Te amamos, Gaspar y yo. Ah, era el cumpleaños. Era el cumpleaños. Pero la verdad que no es usual que él suba fotos justamente ni de su mujer, Carla Peterson, ni de su vida privada. Entonces es como una especie también de que está en campaña, ¿no? Porque estábamos todas en campaña, mostramos a nuestras familias, empezamos a que toda la gente conozca cómo es nuestro entorno. No está jamás él ha hablado... Bueno, sí, hablo en alguna nota. Pero casi nada, ¿no? Pero son de muy bajo... Sí, totalmente. Ella y él... Subir a Twitter es como ya entrar en un mundo... De campaña. ...que no hay retorno. No, no, bueno, no. Yo creo que si no había campaña, él no subía nada. Pero ahora, como ya están todos ahí frente a las elecciones, ahí empezó a subir la fotito de Carla Peterson. Muy linda dormida, ¿eh? Bueno... Besito para ellos. Está bien, la pueden mostrar. Sí, a ella sí, a cada otro, pero bueno, ella se puede mostrar. Bueno, ¿quién es Rubius? ¿Cómo que quién es Rubius? Lo mismo me preguntó Tato Yanga a la mañana. ¿Quién es Rubius? Me dice. ¿A quién le dicen Rubius? Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? ¿Por Rubius? Claro, es el youtuber más conocido de toda Hispanoamérica, claro, porque él es español y llegó a llegar a la Argentina. Una especie de recibimiento, pero mira, mortal, porque miles de fanáticas y fanáticos justamente esperaron por la llegada de Rubius. Rubius es un youtuber. ¿Qué quiere decir youtuber? Un youtuber es gente que sube justamente a YouTube a esta plataforma audiovisual videos de su vida cotidiana, que justamente sube y muestra un poquitito de cómo es su vida del día a día, una especie de reality que hace. Pero perdóname, es que hace algo muy distinto a lo que haces vos, levantarte, ir a trabajar, desayunar, estar muy bien. Lo muestra, lo muestra, y si lo muestra es importante. La gente lo sigue y le interesa ver lo que hace. Ayer en la puerta de Radio Mister, en la tarde, había miles y miles de jóvenes. Esperando a jóvenes. Porque estaba invitado a las 100. Pero perdóname, es lindo, además. Tanta gente había. Pará, tuvieron, no pudo llegar a la radio, estaba toda la calle Mancilla. ¿En serio? En Palermo. Desbordada. Te hablo de miles y miles de chicos de él. Mentira, ¿miles y miles? Sí, una cosa increíble. Tato pensó que era para él, pero Tato dijo, no, mirá, está la gente que me viene a buscar. No, Tato, pará, Tato, ubicate, es para Rubius. Bueno, está acá este muchacho. Es a Rubius, mirá, ahí lo tenemos a Rubius. ¿Ves? Son momentos de su vida cotidiana, en su cama, con el gato, en su casa. Descargá. Mucho más no hace, porque es la verdad, es gracioso para quienes lo ven, pero la verdad que mucho más no hace, es un vago que sube las cosas a YouTube. Y la gente le gusta. Pero qué postro de interesante, vos te sabes. Nada, nada. ¿Ese postro es falso, además? Esto, ¿qué sabes si es falso o no? Es un chico normal, eso es verdad. Es un chico normal que un montón de chicos normales han elegido para ser famosos. No es normal. Las miles de chicas o chicos, no sé quiénes eran, que van a verlo a la puerta de Ambeía Mancilla, a Radio Amitre. ¿Qué le piden? Dame un autógrafo, porque vos te estás bien en YouTube. Han elegido idolatrar a uno igual que ellos. No entienden nada. Es casi una rebeldía. O sea, yo te entiendo, youtuber, que estás ahí del otro lado, Rubius es furor y nosotros no entendemos. ¿Qué haces? Nosotros nos entendemos. Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Qué le ves en YouTube? El único joven que los entiende soy yo. ¿Pero quieres saber qué hace? ¿Trabaja, estudia, qué hace? No, pero justamente, no, es, no, es, no, es, no, es, no, bueno, si trabaja de esto, ¿sabes los millones que está ganando con todo esto? ¿Cómo está ganando? ¿Quién se lo vende? Bueno, ahora vino la Argentina justamente porque va a encabezar un festival de YouTubers que se va a hacer este viernes hasta el domingo. No me digas chau. Chau, chicos, chau, gracias, nos equivocamos, hagamos otra cosa. Bueno. Pero es un elegido. Es un elegido, exacto. Pero para mostrar su vida privada a través de las redes sociales, algo tiene. Quizás mañana... Ay, no, chau, chau, no, no empiecen a justificarlo. ¿Qué va a hacer? No, chicos, no empiecen a justificar desde el control a esta gente. ¿Por qué? Porque lo nuevo, lo moderno, la actualidad es con los YouTubers. Estamos todos así, es la actualidad, chicos, muy bien, ¿eh? Te bancamos, Rubius. Pero si meten nuestro nombre en YouTube, también hay muchos videos. Pero... Pero no están en YouTube. Hay muchos, sí, bueno. ¿No podemos ser YouTubers? No, tenemos un poquito... No, no tenemos tantas reproducciones, un poquito menos tenemos nada más, no muchas, pero casi llegamos a la de Rubius. No puedo creer, no lo puedo creer. ¿Por qué no podés creer? Es gente que está bien, que se muestra por las redes sociales y que tiene éxito. Sí, pero algo interesante tenés que mostrar, porque para mostrar... La vida privada es interesante, querida. ¿Pero quién se muestra cuando está con su novia? No, no tiene novia. Si muestra que tiene novia, las fanáticas no lo siguen más directamente. No, 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 simplemente... Se muestra duchándose, comiendo, yendo a estudiar. Sí, comiendo, estudiando, estudia. Pero bueno, come, duerme, juega a los jueguitos, hace esas cosas. Y eso es lo que muestra. Y eso es lo que nos interesa a los jóvenes, nos interesa a eso. ¿Por qué no se ponen larga vista y miran al vecino por el enfrente? Es más difícil, Nuria, ahora es más fácil meterse a internet que encontrar lo que quieras. Capacitación de periodismo digital. Pero eso no es prohibido, mirar con larga vista es prohibido y tiene algo más de... No, es la chispa que tiene de levantarse y, bueno, bostezar de esa manera. Bueno, explícamelo, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Ves, Paulita? Vos tanto tiempo pensando en cómo hacer para generar algo positivo para alguien. Y mirá. Bueno, pero las tecnologías ahora les vamos a contar. Sí, sí, sí. Las tecnologías... O ya les contaron. Las tecnologías generan el efecto rubio. Las tecnologías generan el efecto rubio. Las tecnologías generan el efecto rubio.